Tiene sencillo, ¿no? Tiene sencillo, ¿no? O ya, pero... Ya, pero tienes... Ya, 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 pues... Por acá, para la izquierda, ¿no? Hasta la tierra dejar de girar, romperse el mundo en pedazos Quiero mi amor, amor, nunca te ha de pasar Quiero mi amor, amor, nunca te ha de pasar Quiero mi amor, nunca te ha de pasar Quiero mi amor, nunca te ha de pasar Y hasta las flores perder su color ¿Número cuál es? 9, 26 Derecho, ¿no? No, de frente lo pago De frente, de frente 7, 26 7, 29 7, 29 7, 29 1, 2, 2 De frente, nomás, mientras por Marañón Ah, ya, ya, por caseta Claro ¡Brandom! ¡Francés! ¡Zorría! ¡Ya! ¡Alta la mano! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Ya! Ya, Farak ¡Ay Being gets me atok Nicolas! Sí, ve样 con COVID, madame, los carrenderán Ay Vavarararararasan , cosasécnicas, esta parte EcéñMe han sentido la pierna Fue cords pero 50 Bueno, ¡Adiós! ¡Adiós!